Muy buenas familia, estamos aquí en Slender, la tercera parte ya Vamos a ver que nos depara esta tercera parte No sé muy bien lo que hay que hacer ni nada Nos quedamos en la parte de que el elevador subía Y salimos como una especie de bosquecito Voy a bajar un poco de los cascos Es que estos juegos hay que jugarlos Con la luz apagada, yo me dejo esta luz porque si no no se me ve la cara Con la luz apagada totalmente Y con unos buenos cascos al sonido lo más que ve La gente dice, no, es que los juegos esos no asustan, no asustan Póntelo con unos cascos con buen sonido Apádate la luz, quédate tú solito en casa Y ya verás como se te ponen los pelos como puta escarpia Bueno, me imagino que hay que seguir por el caminito Siempre hay que seguir un camino Ya lo hemos liado porque hay dos Voy a seguir por aquí abajo Y como siempre Ya se empiezan a oír cositas Como siempre Tiene que hacerse oscuro Porque Mira, aquí ya hay una bengala Tiene que hacerse la oscuridad Si no se hace la oscuridad Este juego no da una mierda de miedo Así que Me imagino que Como ahora justo Se va a hacer oscuro Bueno, aunque vuelve A ponerse La lucecita Habrá que meterse aquí A ver Qué bien I went to the dive Qué ánimos A ver, vamos a ver aquí Esto no se puede abrir Pues me imagino Que habrá Qué hace esa niña Está haciendo un manubrio Ah, no, es un dibujo Hola, niña Dale a play Hostia puta Uh, está todo loca la niña Vamos a cerrarle ventanitas Cierra tu ventana Hola Niña, esta está un poco Un poco loca Tanto dibujito Otra ventanita La cual tenemos que cerrar Llevan dos ventanitas Esta es la primera casa En la que entramos Que en principio No dio ningún miedo Esta está cerrada Esta está cerradita también Esta casa A mí En la primera escena No me dio nada de miedo Seguramente ahora me cague vivo Aquí hay que cerrar Ninguna Esta está cerrada Esto está muy cerradita Todas están cerradas Igual tengo Joder Está vacilando aquí El juego este Mírale ¿Qué pasa? Coleguita Están cerradas las ventanas Ña, ña, ña No puedes pasar No puedes pasar Te lo digo yo ya Te lo digo yo ya Te lo digo yo ya Aquí no hay ventanas Aquí no hay ventanas Hay ventanas Esto es un baño Me acabo de encerrar Y lo voy a tener detrás Fijo Yo no miro Aquí no hay ventanas Ah, sí, mira Esta ventana ¡Ay, joder! Cuántos sustos que da este juego Coño Cierra la puerta Que no entre Que no entre más Abrete puerta Abrete sésamo Abracadabra Patas de cabra Llevan cinco Joder Está la cacha Hecho una puta mierda Ábrete aquí Pues oye ¿Dónde hay más persianas? ¿Dónde están más ventanicas? Yo no pienso salir No pienso salir No Ábrete Ábrete Ahí, gracias Están cerradas Cerradas Todas están cerradas Yo no quiero salir, ¿eh? Seis de ocho Pobre culo Te lo han trocho ¡Ah! Joder Tu puta madre ¿Qué haces? Vete a tomar por culo A ver, paz ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? What the fuck? ¿Se había conseguido seis Ahora, enciende, enciende Se ha abierto esta puerta Ponía que fuera a la habitación He ido a la habitación Y parece ser que ha tirado a la niña por la ventana Pero... No me entero de nada Bueno, vamos a seguir el caminito este Camino este ¿Dónde coño quiere ir? ¡Ah! ¿Por aquí? ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí no hay nada? No, no sé ¿Quieres que me suicide o qué? ¿Quieres que me suicide o qué? Estoy todo loco, eh Estoy todo loco Que no puedo, hostia puta Coño, sube ya Por aquí Por aquí Chichiri, chichiri, chichiri Aquí ya pone algo ¿12? ¿Cómo puedo salvar? No sé si tengo... No, no tendré que coger ninguno Haces cositas Anda, mira Un ovni ¿Qué coño es eso, tío? Ya no sé para dónde tengo que ir Ah, la cueva de Manolo, el del bosque ¿Cómo no? Una puta cueva Gasolina En una puta cova Sí Sí, nena Quiero salir Andando por los aires ¿Pero por qué pegas esas hostias al bajar? Ah, no Es una puta caja Una puta caja Con el número 13 Ahora mismo estoy cagado Cagado vivo Bueno Pinturas rupestes 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 Estoy sin punta idea de hablar Hijo mío Vamos a andar un poco más rápido Aunque sé que no va a ser bueno Para la salud Para la salud Ni la enfermedad Ay, ay, ay Porque se ha vuelto rojo esto Tengo la regla ahora mismo ¿Lo qué? Anda, no me jodas ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? Encima canción de Tinkin, 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 tinkin ¡Ay, la hostia! Ah, encima se me caen los árboles aquí ¿Qué está pasando? ¿Por dónde voy? ¡Uy, uy, uy! Tranquilo Poderoso Ah, me ha dado un troncazo en la cara ¡Ay, ay! ¿Qué hace este aquí? Que no me das miedo No me das miedo Eh, no me das miedo Me han salido tentáculos Corre 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 ¡Aún tu puta madre! ¡La, la, la! Corro Como la madre de Bambi Como la madre de Bambi Que va a morir Na, 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 na Por aquí me voy a chicharrar Lo sabían Lo tengo detrás Se ha callado Se ha callado De repente se ha callado ¿Pero qué hace el tronco este? Te reviento, eh Estoy... Ah, 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 ah Ah Me he quemado los pelillos Me he quemado los pelillos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, por aquí no puedo Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No, ah, 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 ah ¡Ay! ¿Por qué siempre me nace En la puta cara? En la puta cara Siempre Vamos a volverlo a intentar Espero que... Sí, gracias Menos mal Porque han dado como 30 horas Vale Pues vamos a Correr como una mala puerca Con la canción aquí Triqui, 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 triqui ¡Vamos, que nos vamos! Que está ardiendo Está ardiendo Tengo que llegar al pirulí Chin, chin, pirulín Chin, chin, pirulín Chin, chin, chin Ah Por aquí Por aquí no me quemo Por aquí no me quemo Dios, se lo he oído detrás Todo el rato Hijo de puta ¿Por qué me he parado? ¿Por qué me he parado? No puede ser No puede ser A ver A ver ¿Por qué me he parado? Que alguien me lo explique Por favor Venga, otra vez Estoy a tope Joder Seguro que tienen un camino Por donde ir Pero no tengo ni puta idea ¿Cómo me hacen la cara, tío? O sea No dura Ni un segundo Este juego Pero Otra vez Estoy cabreando ya Venga, no hacerme Ah, ahora estás ahí Ah Yo paso de tu culo, eh Paso de tu culo Slenderman Tren an Ten, 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 ten Aquí arde seguro Lo sabía Soy to bueno Soy to bueno Soy to bueno Creo que voy Por buen camino Hay un camino es mí Aquí no es mí No Es posible Yo de verdad desisto O sea, es que Última, última, porque me estoy cabreando O sea, ya, es que no me dan ni susto Me cabreas Venga, vamos Es por aquí Ahí me he quemado un poco Sí, 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 ya lo he visto Me la suda Tengo kilos y kilos de grasa Soy un gordo obeso grabando Sí, señor Por ahí se quema Por aquí también Yo no me quiero quemar Pues voy por aquí, hago así, muy bien Ah, ese es el truquito, nena Ese es el truquito Aquí me ha chicharro, seguro Ah, no Aquí seguro Miradlo, miradlo, miradlo Está detrás, está detrás, está detrás Corre ¿Qué, qué, qué? No, no, no Por aquí, por aquí Ah, uh, y, ah Sopla 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 que me quemo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Corre, 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 corre Déjame ir la puta cámara, eh Ni me la toques Eh, no me toques la cámara Vamos, 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 vamos Estoy llegando al pirulí ya Sin, sin pirulín Sí, sí, sí Sí, sí, nena Sí, 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 nena Oh, sí Oh Llegué What the fuck Y se cierra solo Oh, sí Adelante, adelante Llamo a la puerta, eh Vamos, ábrete Ábrete No quiero abrirse más ¿Qué es esto? Unas llaves Estoy oyendo unos putos pasos Y no me está gustando nada Vale, desbloqueada la puerta Ahora ábrete Ábrete Ábrete, sésamo Ábrete ¿Cómo? Se me acaba la pila No No No, 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 no Paso de ir Sin puta linterna Suena un bicho Todo feo, tío No le veo la cara Pero por el sonido Ya es feo, seguro ¿Pero qué coño? ¿Pero qué? No sé si correr Si andar despacio Yo no entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Pero ya no sé Slenderman Este es algo Este es algo más gordo Este tiene tetas fijo ¡Tiene tetas fijo! ¡Tiene tetas fijo! ¡Uf, mi sombra! ¡Oh! ¡Joder, tu puta vieja La coneja! Este va a ser el feo Otra cámara ¡Ah, no! ¡Es un puto gordo como yo Que se le jodió la cámara! ¡Ah, no! ¡Yo no lo puedo! ¡Joder, por favor! ¡Yo no lo puedo! ¡No hay otra forma! ¡Yo no lo puedo! ¡Yo no lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Estoy muy sorry! ¡No me olvidaré! Algo va a pasar Algo va a pasar Mucho grito, mucho grito, mucho grito Baja la voz, baja la voz Que va a venir Gracias Que... Una polla ¿Qué ha sido eso? Me lo he pasado Pues la verdad es que esta parte no... Tanto asustado no me ha dado Bueno chavales, pues eso es todo Este juego La verdad es que yo creo que la primera y la segunda pantalla Bueno, la primera no, la de coger la linterna y eso, ¿no? La segunda en este caso, mía Y la tercera Son las que más acojonan Esta la verdad es que... Tanta luz, tanto fuego Es solo... Irte un poco del Slender está asqueroso Y... Y ya está Pero bueno... Pero bueno... Ha sido un gran juego Si queréis jugarlo Pues cogeroslo Y hacer sufrir a vuestros amiguitos Poniendo, ya sabéis, los cascos a toda hostia y la luz apagada Así sí Bueno, si os han gustado los vídeos Dale a like abajo Y... Seguiré subiendo vídeos de miedo Estoy subiendo ahora de amnesia Así que suscríbete a mi canal Y... Un saludo Y... Entonces...